Música Desde muy pequeño siempre me he oído y uno de mis juegos era tener un laboratorio desde chico y de ahí no me he salido, así estoy aquí. Aquí en Almería la tuberculosis tiene unas características muy peculiares y es que aunque tenemos muchos casos, muchos de esos casos se dan en una población que es muy difícil de controlar y una de las cosas que tenemos que hacer por tanto es poner una estrategia nueva para saber cómo se está transmitiendo la tuberculosis como esas personas, personas que muchas veces no conocen nuestro idioma o están recién llegadas o no saben cómo se ha transmitido la tuberculosis, en vez de preguntarle a ellas le preguntamos a la bacteria ¿Cómo lo hacemos? Con estrategias de biología molécula. Gracias a estas estrategias novedosas, estamos ayudando tanto al paciente como al médico que lo lleva como al epidemiólogo que lo controla la tuberculosis a descubrir dónde están los focos de tuberculosis en Almería para atajarlos directamente. Música Antes se tardaba meses y ahora en un día prácticamente podemos dar una información de si el tratamiento es el correcto y saber dónde ha podido coger la enfermedad para ir al sitio y parar y hacer el control ahí. Música Si la próxima pregunta que me hago de investigación soy capaz de resolverla o no, eso es lo que más me gusta en mi trabajo, lo que aún no sé. Música 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 Música